La corrupción conocida Y el hecho confirmado de que a ustedes, cuanto más se les conoce, menos se les vota, por fortuna para España. Que en Brasil ha sido usted el único presidente del gobierno europeo que visitó al señor Temer. Vaya suerte, un presidente corrupto e ilegítimo al que usted ha apoyado públicamente, tal vez, no quiero pensar, porque usted se reconozca en su caso. ¿Qué cree que puede gobernar bien quien ni se plantea siquiera gobernar para todos? Por eso no puede ser presidente del gobierno. Ha subido aquí usted a responder a nuestra portavoz, pero creo que ha subido usted con un papel que tenía preparado para responderme a mí. Realmente pedirle opinión a su señoría sobre cualquier acción del gobierno, pues es tan superfluo como preguntar qué tiempo hace en Almería. Ya se sabe. Felipe González, a pesar de todo, pasó a la historia como el presidente de la modernización en España. Aznar pasó a la historia como el presidente de la guerra, la mentira y el pelotazo urbanístico. Zapatero nos legó buenas cosas en materia de derechos civiles, pero pasó a la historia como el presidente de la crisis. Y usted, señor Mariano Razoi, va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción. Cumplo las leyes, señoría. Otra cosa es que no le guste lo que yo hago, lo cual me gratifica, porque señala que voy por buen camino. Su único proyecto ya es atrincherarse y bunkerizarse, porque en las instituciones se está mejor que en la cárcel. Gracias. 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 Gracias.